Incluso a Spilvidal, Riviera Navarra y Ríos Renovables Zaragoza pueden todavía tener posibilidades de meterse en el playoff, especialmente si los de Tudela ganan en Gran Canaria, donde juegan hoy, o los de Zaragoza en la pista del Bodega Juan Gil Jumilla. Que por cierto, y por desgracia para esa gran afición que hay allí en Jumilla, si no gana hoy el Jumilla ya habrá descendido de manera matemática. Bueno, sería adelantar una muerte anunciada. Quinteto de Andreu Plaza, Juanjo, Joao Batista, Diego, Adolfo y Ferrao. Bueno, yo antes cuando estaba mirando la alineación, mirando un poco la estadística, no hay, no podemos hacer ninguna comparativa, es un 5 muy forzado. En Movistar sí que es más previsible, aunque también nos sorprende la entrada de Borja y sobre todo la de Humberto, un hombre que ha estado muchísimo tiempo fuera. Jesús Herrero, Humberto, Borja, Ortiz y Riccardiño. Humberto ya lo utilizó en el quinteto inicial el día de su meábamos, de que a lo mejor tendrían que subir 5 o 6 del Movistar y se jugará en el palco. Bueno, pues comienza el super partidazo entre el Barça y el Movistar Inter con esa primera pelea entre Pola y Ferrao. Sí, bueno, hoy va a ser un partido de pivo también, estamos viendo a Humberto, vamos a ver luego a Tafi y en el Barça, por supuesto, este número 11, que en todas las semanas en el top de mejores goles aparece Ferrao, es un fijo. Ahí va Ortiz, quiso girarse, pero le cerró muy bien a Adolfo y se quedó sin pista el espartano. Claro, qué partido, cómo está el palao, fíjate arriba, vemos gente donde normalmente no hay... Entrada de lujo. Y sigue llegando gente. Entrada de lujo para presenciar este partidazo, al que, como decimos, llega Movistar Inter con esa ventaja de 5 puntos, pero también nos decía Jesús Velasco que esa podría ser principalmente una de las armas que entraran en contra de esos jugadores. Vaya balón, ahí Adolfo, y tuvo que salir de cierre Jesús Herrero. Qué buen balón con ese corte interior de Adolfo, fíjate qué balón, creo que es Diego el que le mete el pase, pero por el centro de la pista, ¿eh? Sí, señor. Muy listo Jesús, Jesús es un portero que siempre está fuera del área, que hace los ajustes muy bien. Decíamos que nos comentaba Jesús que precisamente el hecho de llegar con 5 puntos, con ese colchón, podría provocar, podría ser un peligro para los propios jugadores del Inter. Sí, sí. No se habla de relajación, evidentemente, pero bueno, siempre te queda en la mente eso. Ahora el ataque, Diego, el pejorre y Cardiño, ha tocado precisamente en el número 7 del Barça, pondrán la pelota en juego los visitantes. Sí, pero hay más aspectos que los 3 puntos, ¿eh? Recordemos que este Barça fue el que le ganó a Movistar en Torrejón después de esa racha de varios años sin perder, que lleva desde ese momento, Movistar no ha vuelto a perder ningún partido, va a hacer una vuelta completa hoy, y esos enfrentamientos directos sí que te marcan luego para esos play-offs casi seguros en los que se van a ver estos equipos. Efectivamente, lleva 14 victorias consecutivas Movistar Inter. ¡Qué balón de Ferrao! ¡Qué balón! En su último partido, precisamente contra el Barça, y ahí vemos de nuevo otra llegada de Adolfo. ¡Qué cómodo juega Ferrao de Pivo! Fíjate que le está marcando Carlos Ortiz, el capitán de la selección española, pero aún así es que te gana la posición y a partir de ahí ya la pone donde quiere. ¡A la contrasalida! ¡Atención de Movistar! ¡Con Raphinec! ¡Ortiz subía a Pola, pero ahí se anticipó! ¡Joa Batista! Rápidamente la volea de Ricardinho la saca Adolfo. No, también mucha gente ha venido a ver a Ricardinho, nos lo decían también fuera, que para ellos Ricardinho es un ídolo, es un hombre que cada partido inventa alguna cosa, y es otro aliciente más a los muchos que tiene el partido. Tampoco es mala... ¡Oh, cuidado! Que tocó en Ferrao, casi se va dentro la pelota. Decía que tampoco es mala la racha del Barça, ¿eh? ¡Hombre! 17 jornadas sin conocer la derrota, con 14 triunfos, y eso sí, 3 empates ante el Gran Canaria, ante el Zaragoza, aquí en el Palau, y ante el Palma Futsal el fin de semana pasado. Sí, a ver, son dos equipos que lo están haciendo muy bien en la Liga, lo que pasa es que el Barça tiene ese hándice que en la Copa no estuvo bien, y eso quieras o no, y en la Copa del Rey tampoco pasó, con lo cual parece que este equipo está más obligado a llegar más lejos. Bueno, hemos hablado de cómo estamos por arriba de esa pelea por la cuarta plaza, y por abajo, por abajo, ya hemos dicho, si hoy no gana Bodega, Juan Gil Jumilla confirmará lo que tú decías, la crónica de un descenso anunciado, pero es que el Levante empató, sacó un punto que puede ser de oro para ellos, en la pista del Peñíscola. Atención ahí al tiro de Ferrao, salió rozando el poste. Bueno, estamos viendo ahora la repetición de la jugada, muy polémico ese balón de Ferrao al anterior, que pedía en mano. De hecho, ha tocado en el poste, ha tocado en el poste. No, yo te decía la anterior, la anterior de Ferrao. Bueno, esto es lo de siempre, fue el balón a la mano. Sí, pero intercepta un balón interior ahí, pum. Ya sabes que siempre queda a criterio del árbitro, ver si hay voluntariedad o no. Juega Adolfo. Bueno, y por acabar ya con lo del descenso, el Burela que consiguió ganar con un triplete de Belver, y que puede ser todo un balón de oxígeno. Luego hablaremos también en el descanso un poquito más de lo que les queda. Sí, no nos dejan. Porque ya hay que sacar la calculadora. De momento vemos otra nueva subida del Barça, que es el que con mayor intensidad está buscando la portería rival, como corresponde a su situación de equipo local. Por otra parte, de aspirante al liderato, porque a pesar de ese colchón de cinco, esto no se ha acabado ni mucho menos. Después de este partido quedarán todavía cuatro jornadas apasionantes. Movistar Inter tiene que jugar contra Peñíscola también. No, no, sí, la competición está muy apretada, pero yo creo que si hoy Movistar se lleva los tres puntos, da un paso, pero muy, muy, muy de gigante para consolidar esa primera plaza. Ha recuperado la pelota para su equipo Riccardiño. Trataba de jugar con él Ortiz. Ahora el que la maneja es Daniel encarando ahí a Adolfo. Ahí la juega el portugués, le salió mal el pase. Atención, dos para uno. Joao, Diego, 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 se fue arriba. ¡Qué otra nueva ocasión! La verdad es que es mucho más ofensivo el Barça, ¿eh? Sí. Yo te quedé detalle, veo a Diego con el brazalete. Eso demuestra, fíjate, la del lesionado que tiene, que Diego que llegó en la temporada, yo creo que es la de 2013, me parece, que es cuando llega al Barça. Lleva cuatro temporadas. Cuatro temporadas, fíjate, ya es capitán. La 13-14. Jugando Joao Batista. Cocó Ortiz, atención ahora. Tres para uno, tres para uno. Tres para uno, Riccardiño. Tiene a Ortiz, la golpeó mal el espartano que se lamenta y ha dado ocasión del despeje de Joao Batista. Pero qué bien el movimiento de Carlos Ortiz. Fíjate cómo él hace la sobreposición, pasa por detrás para hacer opción, para no ir donde estaba Humberto, para hacer un tres para uno. Lo que pasa es que luego se escurre en el momento del pase. Bueno. ¡Aberta gol! Lo que no fue antes lo acabó por rematar a Ortiz en el saque de esquina. Llega el primero de Movistar. Primera llegada, primer gol. Bueno, la verdad que fíjate dónde está Carlos Ortiz, pero es que el Barça que está tapando todo lo que es el área en esa defensa estática que hace, luego tiene Riccardiño esa mano porque la pone arriba a esa altura para que Carlos solo tenga que poner el cuello en la cabeza. Tres minutos y medio de juego se adelanta ya Movistar Inter. En su primera llegada quería hacer el 1-2 Joselito ante Daniel Sele. Fue el balón. Es de lo que es el futsal, ¿eh? Hay algo repetido. La otra ocasión que era más clara, tres para uno y aquí con todo el equipo del Barça armada la defensa. Le ganan perfectamente la espalda y la mete. Juega Lolo, metió el pie Quintela. Qué zurda tiene Riccardiño. Qué balón apuente, mira, mira, metiendo ahí la... Qué zurda y qué todo. Es que este hombre, lo decimos siempre, no tiene pies, tiene manos. Mira, qué balón. Ahí, para manejar el balón. El Barça está bien posicionado, ¿eh? Es que no es que sea un error de defensa de que esa zona que has hecho estuviera mal, ¿no? Porque están tapando ese balón. Lo para que lo mete a media altura, que es muy difícil para el defensor. Y séptimo gol de Carlos Ortiz. Ahora nos salió la diagonal entre Rullé y Joselito. Dos hombres que forman una magnífica sociedad. Ahí teníamos a Jesús Velasco. Bueno, nos decía Jesús en la previa que, bueno, que está haciendo este año muchas rotaciones y que no tenía nada que ver el hecho de que Ribillos esté anunciado ya como jugador del Barça la próxima temporada. Bueno, lo sabe él. ¿Cuál es tu opinión? No, mi opinión es lo que evidentemente sí es cierto que las rotaciones, ahora que tiene casi toda la plantilla en perfecto estado, tiene que quitar a jugadores, pero yo creo que Ribillos... ¡Uy, qué bien ahí la subida de Rullé y otra vez al poste! Segundo balón al poste del Barça. ¡Qué balón! ¡Qué bien ahí se equivoca Jesús en la salida! ¡Pues mala suerte el Barça en los dos palos, eh! Jugando ahora Lolo, pelea con el gaditano, Joselito se la quita, Joselito se va arriba. ¡El Barça otra vez! Ha habido ahí un toque entre Rullé y Lolo, que está en el suelo. Nos separó el juego. Y los árbitros tampoco estimaron que hubiera habido nada punible en esa acción. Vamos a ver, porque Rullé ahora le ha dicho al árbitro... Perdona, Rullé, Lolo, al árbitro, tú lo has visto. Vamos a ver luego si hay opción de la repetición, porque es verdad que estaba haciendo la marca Lolo y ahí hay un contacto y se cae. Inicia jugada desde atrás otra vez el Barça. Joselito quería ponérsela a Rullé, interceptó Lolo. Ahora Tafin ha conseguido pinchar el balón, se le ha ido fuera. Y por terminar lo que te decía, a mí me parece que Ribillos es un jugador diferente, es un jugador que en este tipo de partidos, si las cosas se te complican, puede aparecer. Es verdad que al fichar por el Barça, pues también es un condicionante que le hace un partido más especial y ha decidido no convocarle. Bueno, ya veremos cómo siguen las cosas, porque tampoco sería extraño que estos dos equipos volvieran a enfrentarse a lo largo de esta temporada. Ahí veíamos la repetición del tiro al poste de Rullé, el gol de Ortiz, como digo, el séptimo que ha metido el Espartano en esta liga. Vamos a ver porque el partido de Torajón también estuvo muy igualado, Ramón, acuérdate que fue un partido muy competido, el partido en el que Rómulo falló en aquel gol, pero luego se hizo el dueño de la defensa barcelonista del partido intenso, precioso, como va hasta ahora mismo el que estamos viendo ahora. Y ahí tenemos a Rafa López ejerciendo esa plaza de cierre. Claro, es que tú piensas que Rómulo era el cierre número uno, luego tienes a Tolra que hacía de segundo, que pasa a ser número uno, que es a poco. Y a Icardo que también hacía esa función, también está afuera, con lo cual entre Rafa López y Joao tienen ahora que batir esa posición. Jugando Borja. Sí, ahora muy de cuatro. ¡Oh, qué balón le ha metido Borja a López! Pero no pudo controlar bien el cordobés. En todo caso sigue jugando Movistar Inter. No se percató Tafi, que López se había ido más atrás, creía que lo tenía al lado, así que ha podido recuperar Ruge. Con Joselito, ahora tocando por la banda izquierda, Rafa López. Quiere templar, quiere mandar. El número 17 del Barça. Y ya estamos Ramón con los automatismos. Va a salir Ferrao, va a salir Carlos Ortiz. Están pendientes en el banquillo de Movistar de la presencia del de Chapecó, del brasileño, y en el momento que entre en pista va a aparecer Carlos Ortiz. Ha salido también Gadella. Que bien se le fue Ruge. El tiro en caída, se quejan de que había falta ahí en esa acción, no lo estiman los árbitros. Recupera de nuevo Ruge Serrano. Que le deja ahora su puesto a Diego. También intentando entrar Ferrao, Joselito, que se quedaba ahí sin sitio. Balón para el Barça. Muy bien, Joselito. Repetida la acción. Y hubo contacto entre Gadella y Ruge. Eso es verdad. Muy bien, Joselito, intentando ese aclarado en banda de uno para uno. Y dándole ese punto de chispa que necesita el partido en ataque para el fútbol barcelona cuando no está Ferrao. Cuando está Ferrao, vamos a ver otro tipo de ataque, Ramón. Ferrao que acaba de entrar. Lo mismo que Humberto, lo mismo que Ortiz. Ahí juega con Gadella. Otra vez el espartano. Se la está pidiendo Borja, que quería hacer la prolongación de plantilla hacia Humberto, pero ahí se anticipó Joao Batista. Adolfo el que controla ahora la pelota empezando desde atrás. Otra vez Diego. Quería imprimir velocidad al juego pero se fueron atrás de nuevo entre Adolfo y Joao Batista. Está apretando muy bien el Barça. Fíjate que... Ahora ha caído casi al unísono Diego y Ferrao. Y llega la primera falta de Movistar Inter. Una tiene también ya el Barça cuando estamos a punto de cumplir ocho minutos de juego. Madre mía, está pasado en un suspiro. Sí, te decía que está defendiendo muy bien el Barça porque las ocasiones que ha tenido Movistar han sido de robo producto de una transición pero cuando está a la defensa del Barça Armada el Movistar no tiene posibilidad de progresar. Aprieta ahí Humberto a Diego. Tiene que apoyarse en Juanjo. Juanjo que es la primera vez que tiene ocasión de jugar contra sus ex de Movistar Inter. Recuerden que Juan José Angosto es el único que ha conseguido jugar en Barça, Inter y el Pozo. Sí, no lo había hecho nadie y este verano con su fichaje ya ha estado en los tres grandes del fútbol sala español. Lo que pasa es que todavía... Y Benfica, y Benfica también. Todavía... ¡Uy! La media vuelta de Ferrao. Ahí le dejó 20 centímetros Carlos Ortiz y no suele perdonar esas Ferrao. Este día que además ha estado en Benfica. Sí, sí. O sea que el currículo y en la selección por supuesto que jugó el Mundial de Tailandia como portero titular. ¡Ojo, ojo! ¡Que se va a Ricardinho! ¡Ojo! ¡Qué balón ha puesto a Ricardinho! No, fue bueno sin embargo. El control. Y esto es noticia. El control de Ricardinho. Y eso ha permitido el repliegue del Barça. Joao quería dejársela a Diego. Interviene otra vez Ricardinho que no ha encontrado sitio por donde pasar ante el bloqueo de Adolfo y de Ferrao. Juega ya Diego. No quiere que tenga pausa el partido el Barça. Quería dejársela a Joao de tacón pero intervino Gadella. Ahora limpiamente se la ha sacado Joao Batista Ricardinho. Magnífico el corte. Estaba fijando la cantidad de pases que da Ricardinho sin mirar, ¿eh? Siempre mirando al lado contrario de donde va a poner la pelota. ¡Qué difícil es! Gadella ha tocado Joao Batista. Balón para los visitantes. El partido está subiendo en intensidad y ya empiezan... Lo vamos a ver en esos balones divididos. Mira el banquillo. Ahí vemos a Marto Olra también en el palco con batería. Hoy sí que le hacía mucha falta a su equipo la presencia de Marto Olra, ¿eh? Ortiz. Ahí falta. Juego peligroso. Levantó en exceso la pierna Joao Batista ante Humberto. Aquí lo vamos a ver repetido. Sí, sí. Mira, ahí lo vamos a ver. Falta clara. Pero esta es de las que no suma, ¿eh? Es indirecta. Juega ya Humberto con Daniel Siraisi. Un hombre al que también necesita muchísimo su equipo en partidos como este. Esa capacidad creativa que tiene Daniel Siraisi. Daniel japonés. Sí, sobre todo en la ausencia de Rafael. Para Movistar es importantísimo. Ahora, qué balón. Le ha sacado otra vez Joao impecable ante Humberto. Yo creo que el rol de Rafael que es tan importante en este equipo se lo distribuyen entre Rafael, entre Darlan cuando está, pero sobre todo Daniel. Daniel Siraisi es el hombre que saca la pelota, que marca bien, que defiende. Toca Humberto hacia atrás a Carlos Ortiz. Está preparado precisamente Darlan para hacer su entrada a sus primeros segundos en este partido del que hemos cumplido ya el primer cuarto en largo. Diego buscando a Ferrao. La sacó precisamente Darlan. Un Darlan que no es excesivamente espectacular, que no ha brillado como se esperaba tal vez desde su venida del futsal ruso, pero que los partidos de este tipo se crece y recordemos que fue clave en la consecución del título del año pasado en aquel playoff contra el Barça en el que el gol suyo de Torrejón le dio la vuelta a esa dimensión y ya la encarriló. Ferrao quería hacerle el recorte ahí a Ortiz. Qué difícil es pasar por ahí a Ortiz. Se la ha sacado Ricardinho a Diego. Atención que vuelve el portugués buscando el apoyo de quién? De Darlan. El tiro. Pone a prueba a Juanjo. Pero fíjate, casi 11 minutos de juego y es la segunda llegada clara de Movistar. Sí, por eso te digo que está defendiendo bien el Barça, solo cuando hay un robo nos encontrae otra asistencia sin mirar de Ricardinho. Como sabe en todo momento dónde están sus compañeros. Y luego con esa otra vez. Es impresionante otra, aunque ahora no ha llegado, pero siempre está buscando el despiste del rival. Es decir, hace situaciones imprevisibles. La toca Rafa López moviéndola ahí para Adolfo. La pared con Diego. Atención que está Rafa por la banda derecha. Su tiro lo interceptó Daniel Siraisi apoyándose en Ricardinho. Cae ante Diego y fuerza la segunda falta. Segunda falta del Barça. Pero todos los cortes interiores que está haciendo el Barcelona le están saliendo. Diego. Ahí tiene posibilidades el equipo de Andreu Plaza de buscar esa superioridad. Vamos a ver. Con Diego amagaba la puerta atrás Rouget. Ahí se la quitaron. Juega de nuevo Movistar. Bien cortó Rouget Serrano el pase que tenía como destinatario a Ricardinho. Ahora a punto de engancharse Darran y Juanjo. Diego que la quiere subir. Está arriba a Rouget se la está pidiendo por la derecha José Lito. Va a hacer recorte y tiro y ahí encuentra Ricardinho. Mira, ya lo tiene. Vaya pase que le ha dado ahora Darran adornándose ahí. Vamos a ver el brasileño que puede con Rafa López que puede con Juanjo. No, mi tío. Muy bien el guardameta de Cieza a la mano para echarla a córner. Cómo le fue ofreciendo Rafa López la derecha que sabe que ahí es menos habilidoso. Otra vez. Otra vez y ahora paradón de Juanjo. Otra vez del saque de esquina. Otra ahora a tiro de Darran. Bueno, ahora ya sí que está llegando Movistar. Sí, pero las dos jugadas a las tres contando el gol de balón parado. Balón parado, eso sí. Ahí va Darran de nuevo. Mira cómo se perfila para la zurda. Balón a Daniel se la quería dejar pero intervino Quintela. So que entre gallegos hay entre Quintela y Pola. Sí, más compañeros en Lobelle. Darran. Otra vez Quintela. Sí, es verdad, ellos coincidieron allí en... Como también tengo ganas de ver si se produce el emparejamiento entre Joao y Tafi. Los dos es de Palma del año pasado, los dos fichajes estrella. A ver si coinciden en la pista. Yo, al que le hicieron un pequeño homenaje en el inicio del partido ante el Palma. Cómo estaba, el pabellón. ¿Cómo estaba? Ahí a partidazo también que fue aquel Palma Futsal Fútbol Club Barcelona. Rullé no ha podido con Darran y además se quedan los visitantes el balón. Va rapidísimo el partido. Va rapidísimo. Algo inusual por otra parte en este tipo de encuentros. porque son ese partido de fricción los que se paran suele haber más encontronazos. Daniel con Pola y ahí aparece de nuevo Juanjo. Sí, tanto Juanjo como Jesús Herrero o Ramón son dos porteros que están sobre la línea del área sobre los seis metros para abortar cualquier ataque o cualquier pase por detrás de la espalda del cierre. Ahí va Daniel japonés con Borja. Pola está esperando también su turno de entrada Tafi. Qué bueno el desborde de Borja. Qué bueno el pase a Pola. El recorte del Vigués y al final no acabo de precisar su envío a Daniel. Qué bueno el Borja. A ver, tiempo muerto solicitado por el FC Barcelona Lasa. Qué bueno el Borja, qué inteligente como todo lo hace bien, lo que es la salida, el apoyo, el segundo palo. Qué jugador más completo. Vamos a ver lo que prepara Andreu. ¡Viva, Viva, 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 Viva! Cuando tiren balón al fijo te empújale antes de que reciban con el cuerpo. No le dejes recibir. Vale. ¡Eh, eh! Jugamos de cuatro. Jugamos de cuatro que estamos bien. Vamos, tíos, vamos, va, 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 va. Sí, es verdad que están bien. Es decir, que no, como dice, han hecho medio, medio tiro. La verdad que ha habido dos ocasiones, pero lo que ha pedido Andreu sobre todo es apretar más, pero apretar más en la trayectoria. No cuando tienen la pelota sino cuando la van a dar al compañero en ese trayectoria del balón es cuando antes de que el control. Exacto. Para imposibilitarlo o por lo menos que comete errores. Me estaba yo fijando qué balón le ha puesto Ricardinho a Ortiz. Ahora interviene Jesús Herrero. Atención que no ha habido rápido repliegue de Movistar aunque la ha recuperado Gadella que lanza ese tiro ahí y es que es la vigésimo primera asistencia de Ricardinho. Y luego el otro amago que ha hecho con el balón delante de Gadella. Qué bueno el regate de Rouget el apoyo en José Lito se le escapó el balón al gaditano juega ya Gadella. Buen partido de Rouget también sobre todo en las acciones individuales. Mira ahora recuperando se ha recompuesto Gadella pero sigue el peligro favorable al Barça ahí la toca Quintela intentando de nuevo situar el ataque en estático del Barça el caracoleo de José Lito toca en pola. Ahora con un equipo absolutamente nacional el Barça. Pues ahí va de nuevo José Lito es bueno que bien la tocaba ahí pero ha intervenido bien Gadella que trata de presionar a Rafa López ha dejado muy bien el cordobés que se vaya el balón fuera de banda. Ahí vemos repetida la jugada que se autopase de Rouget Serrano que como bien dices tú está completando un muy bonito partido aunque su equipo sigue perdiendo a cinco minutos para llegar al descanso Merced al gol de Carlos Ortiz. La verdad es que Rouget su paso por por Aspil duró muchísimo yo le veo un jugador que va creciendo igual que Maltorra es beneficiario de todo ese cúmulo de lesiones que ha sufrido el Barça. El largo Juanjo se quedó sin pista Rouget ahora Jesús Borja Gadella y quería apoyarse en polas y si está apretando el Barça y además como bien les decía su entrenador dando ese pasito esa décima de segundo de anticipación en la trayectoria estaba muy bien el Barça en estos minutos el otro coge el balón Rouget entró Tafi Tafi que por cierto mañana cumple 27 años Bruno Nogueira a guiar un jugador que hizo una extraordinaria temporada pasada siendo elegido el mejor jugador de la liga que bueno ahora el pase de Quintela Diego tiene terreno para jugar el Barça pero le ha ido cerrando la puerta a Diego primero Borja y más constantemente Pola que ahora le deja su sitio a Ortiz en cuanto efectivamente en el banquillo de Movistar ven aferrado en la banda ahí que sale ya Ortiz Tafi jugando ante Quintela no la tocó bien Borja se la arrebató Rafa López otra vez intentando colocar a los hombres del Barça que buena la subida de Adolfo y mete las manos Jesús Herrero está encontrando soluciones el Barça en los aclarados en la banda izquierda tanto Rouget como como ahora Adolfo fíjate que bien se va y está generando ocasión ahí verdad que tenía Diego Quintela pero pero está muy bien la la finalización Adolfo otro jugador que ha crecido otro fichaje de la cantera de Catgat pero con un gran resultado que le ha llevado a la selección de la selección si tenemos tiempo hablaremos aquí hay muchísimos internacionales hoy convocatoria para ese preeuropeo que se jugará del del 8 al 11 de abril frente a Moldavia Serbia y Polonia y atención ahí había salido la pelota dos compañeros de selección brasileña Gadella y Diego Adolfo jugando ante el Ricardinho Joao Batista quería pasarse la Ferra no se entendieron los brasileños ya tenemos ese duelo que te pedía antes Taf y Joao ahí están frente a frente los dos ex compañeros Gadella jugando con Carlos Ortiz que la toca hacia Ricardinho no le salió el regate esta vez al portugués dan a los dos equipos con ataque 3-1 muy claro Ferrao en un sitio Taf y en el otro Movistar Inter que va a cumplir su partido 1000 en la liga en la trigésima jornada ante el Bodega Juan Gil Jumilla allí en Jumilla cumplirá su partido 1000 y una paranota ¿quién marcó? ¡Uf! que buena parada ahora de que buen despeje mejor dicho de Juanjo una paranota Juanjo Cancho ¿quién marcó el primer gol de Movistar en la liga? yo creo que me la sé creo que me la sé porque estaba yo por ahí Monchi Carosini ¿no? el crack sí señor sí señor don Ramón Carosini atención ahora a la salida de Adolfo y va a haber tarjeta amarilla para Gadella muy clara la tarjeta ya se le había ido ves lo que te estaba comentando Ramón en los uno contra uno está sacando mucho partido el Barça y le están haciendo muy bien los movimientos para buscar esa situación favorable y aquí muy clara la tarjeta porque ya se iba Adolfo y con la mano con la mano izquierda como le agarra la tarjeta clara primera tarjeta del partido tercera falta para Movistar a 3-9 para llegar al descanso siguen ganando los de Torrejón de Ardoz con el gol de Ortiz que trata de cerrar el paso ahora a Ferrao ahí se la acaba arrebatando Ricardinho que entró también a ayudar a su compañero el espartano que la manda en largo hacia el portugués y ahí está Juanjo otra vez el portero siempre ocupando el espacio que deja el cierre a la espalda turno para Humberto que juega con Daniel Siraisi hacia Ricardinho tocó Adolfo tocó Ferrao pero no han impedido que el balón llegara hasta Daniel que desborda cayó a Batista y que lanza un tiro peligrosísimo que ha puesto en serio los apuros a Juanjo si la verdad es que llega poco llega poco movistar pero pero mete el miedo al palau vemos ahí repetido con que intención disparó Daniel luego ahí entre Juanjo y Diego la acabaron sacando ahora desde la banda Ortiz tiene cerca a Ricardinho las instrucciones continuas de Andréu Plaza expectante Jesús Velasco en este turno de ataque de su equipo a dos y medio para llegar al descanso prefirió jugar en largo hacia Daniel Siraisi balón interior hacia Humberto atención que la coge de nuevo Adolfo con sitio para correr pero ahí llegó como siempre efectivo Carlos Ortiz otra vez de nuevo Adolfo Fernández como tira de tabla Carlos Ortiz ahí como le mide el espacio para luego ir al corte no le salió el pase al número 8 del Barça que buscaba a Joao juega de nuevo Ricardinho mirada arriba para buscar un compañero también Daniel es que está apretando mucho muy difícil el pase a Humberto es que está apretando muchísimo el Barça y todos están muy lejos los apoyos ahora Ferrao ahí va Ferrao no le está dando ninguna oportunidad de lucirse Ortiz vamos a ver ahora Ricardinho de lado a lado donde está Daniel encarando Adolfo pero mira el repliegue del Barça perfecto ahora todos detrás del balón y Movistar lo que tiene que tener es paciencia claro no precipitar este tipo de acciones debería hacerle un caño ahora a Ortiz a Ferrao no lo pudo hacer el madrileño juega Diego Zufo atención ahí Adolfo situación de peligro tiene que intervenir de nuevo Jesús Herrera Herrero con que sangre fría Daniel ha conseguido sacar el balón jugado ahora se le ha ido muy largo a Ortiz ventaja para Juanjo sí ahí aguantó muchísimo el balón pero claro que ahora estaba emparejado con Humberto no pitan nada los árbitros sí 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 yo creo que el público ha pedido que oyeran el silbato nadie había oído el silbato vemos ahí en ese relevo que le ha tomado Humberto a Carlos Ortiz ahí llevaba las de ganar Ferrao claro Humberto cierre pero la falta no es de de Daniel Siraisi es de Humberto es el que le da claro por eso Siraisi decía que no pero él llega al balón pero la falta es anterior cuarta falta de Movistar por peligro a 1'15 situación de máximo peligro ahí la puede romper Ferrao aunque parece que va a ser Diego el que ponga en marcha la estrategia con Joselito más al fondo en el lado derecho con Joao y tiro y gol Diego amagó el pase se abrió la barrera qué inteligente Diego mira aquí va perfectamente ahí ahí es es Ricardinho el que se abre se equivoca Ricardinho viene desde la derecha y aunque Pola casi lo evita qué inteligente Diego fíjate cómo ha ido apurando esos 4 segundos que tenía en lanzamiento para ver si había opción 18 dianas ya para Diego además ha hecho una cosa muy bien Ramón es que ha simulado parecía que no iba a tirar él ha puesto el cuerpo de manera atención ahora tiene que sacar la Rafa López y llega la quinta de Movistar a 48 segundos en esa pugna entre Rafa López y Daniel va a pedir tiempo Jesús va a pedir tiempo porque ha perdido el orden Movistar en estos últimos minutos está ahí repetida esa última acción quería sacar la Rafa le tocó Daniel y es la quinta falta para Movistar no sé si le va a dar tiempo todavía porque la posición es jugada tan inteligente es verdad la que ha hecho Diego amagó el pase hacia Joao apuró el tiempo apuró el tiempo consiguió que se descolocara la barrera y luego había que meterlo claro que desde aquí vemos el hueco pero luego hay que tener esa diestra ahora peleando con Pola tiro cruzado que se va afuera efectivamente digamos que luego hay que tener esa calidad para meter porque el balón fíjate ha pasado entre los dos cuerpos es que tiene todo sangre fría astucia precisión gran gol el de Diego como lo fue el primero de Movistar el que le sirvió Ricardinho a Ortiz Ricardinho que ahora ha conseguido arrebatarle la pelota Roger Serrano juega ya Humberto Daniel apurando los últimos segundos de esta primera mitad vamos a ver Daniel Siraisi balón entre la liga se hace Humberto volcó Ferrao a Daniel no pitaron nada los árbitros aunque ahora se le ha quedado Ricardinho hay superioridad de Movistar pero yo creo que Ricardinho muy bien Roger Serrano si ahí se equivocó se adornó en el pase y bueno está en el otro lado de la pista Ferrao que se ha hecho daño en la clavícula en el hombro con lo que le falta increíble lo del Barça ahí vemos repetida en esa caída él solito se ha hecho daño se está quejando vemos la repetición del gol ¿dónde mete la pelota? de una precisión pues se ha hecho mucho pero que mucho daño da la impresión como si se le hubiera dislocado con el hombro tiene pinta que se le ha dislocado el hombro vaya racha vaya racha de lesiones la del Barça increíble estamos hablando ya de la séptima baja y otro mundialista fíjense ahí lo hemos repetido el internacional la final no fue pero otro internacional brasileño con mala suerte atención ahora que jugaba Pola se le fue arriba el balón a Albigues no sé si se le ha salido 12 segundos y medio para llegar al descanso con esa nueva baja importantísima ya veremos cómo evoluciona lo de Ferrao pero no tiene buena pinta pugna Humberto y hay falta a segundo y medio el palao clamaba porque entendía que había salido fuera la pelota que trataba de llevarse Humberto a mí la falta me parece clara me parece muy clara y va a haber tiempo muerto ahora aquí no se oye nada vaya vaya jaleo que hay ahí vemos repetida la acción ahí con el brazo izquierdo con el brazo izquierdo Rafa López le pide avanzar vamos a escuchar la jugada que va a preparar las cosas Humberto Dani abierto vale hacemos la rotación aquí Ricard Vienes Ricard Vienes vale voy a pegar vale una opción tirar a portería si ves que queda uno en barrera si le siguen a Ricardo si le siguen a Ricardo tira a portería tira a portería si no si no pasas aquí y a un toque Ricardo aquí segundo con seis vale pues ahí pues ahí pues ahí eh Ricard no hay opción de aconsejo si le hay uno cortas y viene Gadella si no juegas aquí o aquí vale Dani vengo en carrera y Humberto vengo en línea de pase al segundo todo el segundo si hay opción a pase si hay opción a pase y disparo porque recordemos que es el árbitro que tiene que pitar con lo cual está claro el movimiento ahí vemos repetido no sale ah bueno bebería en mano a lo mejor está apoyado antes no hay ni fuera ni mano te decía que la opción que la ha repetido la acción en la que se ha lesionado Ferrao y ahí le vemos mala suerte lo de es impresionante yo no recuerdo una racha de bajas en ningún equipo tan tan amplia y atención vamos a la jugada vamos a ver si el movimiento de Ricardinho si el movimiento de Ricardinho le acompaña uno de la barrera entonces tirará a Gadella si no pase pues ahí va el tiro de Gadella tocó en Joselito se acabó la primera parte de este encuentro apasionante entre el FC Barcelona Lasa y Movistar intergesto de preocupación de Andrés Plaza no es para menos Rafa Luque uno de los porteros del Jumilla ante la Espiri Vidal Rivera Navarra mira nos pasan datos de los espectadores y de lo que tenía Ferrao 5.312 espectadores es el récord del año era una alusación ¿verdad? sí era lo de Ferrao se lo han vuelto a meter el hombro y vamos a ver bueno pues ya tenemos en juego en esta segunda mitad al Barça recuerden 1-1 con el gol de Ortiz para los visitantes y el posterior de Diego Enrique Zufo juega Joao con Ferrao atención que ahí quería ganarle la partida no esta vez tampoco se la lleva Carlos Ortiz y al final tiene que intervenir Juanjo porque siguió muy bien la jugada el espartano y a punto estuvo de recibir la asistencia otra vez de Ricardinho jugando otra vez Carlos Ortiz ahora el portugués Ricardinho por su banda preferida por la derecha se la deja ahí a Darland tiro arriba de Ortiz vamos a ver bueno es importante estos primeros minutos vamos a ver los mensajes que le mandan al rival yo creo que no va a cambiar nada porque ninguno le estaba preguntando ahora a Andreu Plaza Ferrao que tal que tal iba yo creo que si él ha decidido estar aquí el primero que lo sabe es el jugador se va echando mano al hombro lo lleva un poquito rígido es verdad pero bueno ahí en caliente ahora todos claro pero según se vaya enfriando todos quieren estar y sobre todo ahí el problema es el contacto el contacto o la caída al suelo que vayas que te lleves otro golpe claro que vas con miedo y ahí Darland o el reverso le tocó a Adolfo y ahí falta la primera de esta segunda mitad de la que se ha consumido ya un minuto hay que ver Adolfo también como ha mejorado en defensa hombre que que aquí está obligado a trabajar en ese trabajo más que en otro momento recordamos que son los dos equipos con mejores ataques contando los goles ya de ahora 125-116 para el Barça 125 para Movistar y las dos mejores defensas 43 goles recibidos por Movistar 53 por Barça tiro arriba de Carlos Ortiz sí son dos equipos que con el potencial que tienen de plantilla cualquiera son polivalentes mira ojo Ferro ahora ahí hay falta de Ortiz vamos a ver si es de Ortiz o de Darlan de Darlan quizás me parece que es más de Darlan aunque el primero que llega a tocar cerrado era Ortiz le trastabilla a Ortiz y luego es Darlan luego lo remata Darlan fíjate decías tú de recibir golpes pues ahí en esa por el mismo precio se ha llevado dos golpes pero ahí se le veía que no quería caer como ha dado los pasos en otras circunstancias cae y ahí lo ha evitado Ferrao vamos a ver porque esta jugada es peligrosísima como la del gol que sube que tiene en el marcador y otra vez de los mismos atención ahí ahora el tiro de Ferrao ¡GOOOOOOOL! ¡FERRAO! ¡Impresionante el disparo del brasileño! otra vez de falta otra vez en un sitio similar ahora vemos ahí como Jesús es rodada y ahora madre mía pensé que no mueve el brazo No, 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 no lo mueve Pero que hay que ponerla ahí otra vez Ahora la sacó Darla Limpiamente, le tocó en el pecho Al brasileño Juega Adolfo que quería desbordar A Daniel, no hay nada Dice el árbitro Qué importante la estrategia Qué rendimiento le saca el Barça Qué rendimiento le saca Movistar El Pozo, los grandes equipos Qué rendimiento le sacan a este tipo de Circunstancias, porque además como siempre Tiene jugadores Vamos, aquí vemos el paso Es que le pega muy fuerte Cómo le pega, sí, sí, le ha dado un trallazo Que es además el vigésimo Quinto de Ferrao Muchas veces tienen la duda si el portero tiene que quedarse Ahí o salir, en este caso Que era el hombre más retrasado Creo que Jesús tiene Esa tendencia y con esa tendencia Ha llegado a ser lo que es 28 goles tiene 28 goles tiene Felipe Paradinski 25, Ferrao En pugna por ese Título de máximo goleador Al que seguimos buscándole nombres Recuerden que empezamos en la copa Y seguimos buscando nombres Hay algún aficionado incluso Que nos hace propuestas Como Pablo Roberto También como Joan Linares O Daniel Ibañez, sí Son los que van más avanzados Bueno, vamos a ver que ahora empieza otro partido Para Movistar Ahora Riccariño Corró muy bien Ferrao Y ahora hay falta de Joao Sobre Darlan Bueno, hasta ahora el partido lleva El mismo guión de la primera vuelta Allí se adelantó el Barça con aquel gol de Icardo Le dio la vuelta a Movistar Y acabó Luego ganando 3-4 el Barça Sigue peleando Jumilla 3-4 Ante Ríos Renovables Zaragoza Bodega Juan Gil Jumilla El último gol lo marcó Teo Antes de irse al descanso Otra vez Con atención ahí a Riccariño El pase a Darlan Y ahí ha estado expeditivo Juanjo Sí, pues hasta ahora los 3 goles han sido de balón parado Los 3 goles de estrategia Cuando entrevistas a los jugadores Ramones Dicen que como partido igualado Dicen sí por pequeños detalles Quintela, atención que sigue progresando Ahí el tiro de Adolfo También vuelve a poner a prueba a Jesús Qué gran partido Cómo va además Subiendo 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 de nivel Según van pasando los segundos A Movistar le está pasando un poco lo del primer tiempo No reacciona bien el gol Es decir, le hace demasiado daño Ahora está en esos minutos Con mayores desajustes defensivos Vaya gol que ha metido Mira, otra vez, míralo Y ahora gol Diego Efectividad máxima en el Barça Otra vez balón parado Los 4 goles del partido Fíjate que bueno el movimiento Qué bueno el movimiento Porque Daniel Es que Daniel Sinaisi Va pegado a él Pero pone el cuerpo De tal manera que impide el contacto con el jugador Y le permite golpear Bueno, bueno Doblete de Diego Enrique Zufo Para poner ya con dos goles de ventaja A su equipo Es el delirio en el Palau Te decía que es que veía a Movistar Que le había afectado mucho el gol Es decir, tiene esos momentos En los que parece que baja la concentración Pero mira, mira Atención ahora Ricardinho Queda ante Juanjo Hay penalti Hay penalti En esa acción entre Juanjo y Ricardinho Pero ahí se queja Daniel Se queja Daniel Por la Por la no ley de la ventaja Pero bueno Un penalti Ahí se le escapa a Juanjo Penalti clarísimo Yo es que creo que ya había pitado Antes de que golpee Daniel Ya había pitado Diego Martínez García Había pitado penalti No lo va a tirar Ricardinho Lo va a tirar Daniel Lo va a tirar Daniel Sinaisi Pero el penalti es clarísimo No hay opción A Juanjo se le va el control Ocasión para que recorte Va a cambiar Va a cambiar Va a cambiar Saca a Miquel Feixas El guardameta del Barça Ve Le ha dicho Juanjo que no Ah no, no, no No, no Pero le ha dicho Juanjo que no Le ha dicho Juanjo No, no Sí, me quedo Que lo paro Este intento pararlo yo Bueno, pues ahí va Daniel japonés Ante Juanjo Daniel, 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 Daniel Y paró Paró Juanjo Qué claro lo tenía el defienda Sabía que iba a hacerlo Y lo hizo El guardameta internacional Qué claro lo tenía el defienda Qué cabeza le ha dicho No, no, no Porque estaba Frazer ya preparado Para salir Ha dicho no que lo paro Bueno, por si había alguna duda En la convocatoria de Sí De Venancio La verdad es que no le pega Muy bien Daniel No le pega ni esquinado Ni fuerte Ha ido blandito a colocar Y ahora el agro Juanjo hacia Quintela No pudo controlar el de Arzúa Pues esa era una oportunidad De oro para Movistar Para engancharse al partido Pues sí Son de esas ocasiones Que luego te pueden pesar En el ánimo Si no marcas rápido Ahí va de nuevo Daniel Encarando A otro de los jóvenes Del Barça Sergio González Fíjate Ramón Lo que es este deporte El otro día en la final de Copa 18 penaltis Y entraba todo Y hoy el primero Ahora le arrebató Ruye Serrano La pelota Daniel Atención a la subida De Rafa López Salió rozando el poste Yo creo que lo ha parado Jesús Yo creo que lo ha parado Qué parado Qué bárbaro Qué mano mete Qué bonito el partido Ahora ya sí que se ha Abierto definitivamente Vamos a ver si Movistar Inter es capaz De remontar Estas adversidades El que juega es Quintela Claro Ahora van a pedir Cualquier caída Se va a pedir Otro penalti Mira dándole minutos A Sergio Sergio González Pérez Internacional Sub-18 Y Sub-21 Un hombre que Buena planta además Con el Barça B Ha marcado Una muy buena cantidad De goles 17 dianas En los 18 primeros partidos Creo recordar Que cuando Empezó ya A quedarse En la primera plantilla Era el máximo goleador Ahí va Ricardinho Superando a todos Darland Se ha activado Ricardinho También eh Se ha activado Ricardinho Le hemos visto En la jugada del penalti Es que Cancho Si hay algún momento En el que Ricardinho Faltas el Barça En cuatro minutos Cuatro faltas Cuatro faltas Ahí puede agarrarse También Movistar Inter La combinación entre Borja y Gadella Se le fue arriba Al jugador madrileño Tienen muchos minutos Para defender Y sobre todo con la escasez de plantilla Que tiene Aquí no se ha dicho No ya la última Ni la última Ni la penúltima Ni la antepenúltima palabra Anda que no hay que hablar Aquí Atención ahí Que casi Se hizo un lío Rafa López Y entre Borja y Gadella Estaban ahí Como dos tiburones Pero parece que Ha necesitado Movistar Ese tercer gol Para activarse Ese colchón Que tú comentabas Al principio Que decía Velasco Que le daba miedo Esos cinco puntos Yo creo que tenía parte de razón El toledano Xavi Se la acaba Quitando Quintela Tafi Ahí sube el gallego Lo vuelca Gadella No hay nada Dicen los árbitros Rápidamente Hacia Borja Trata de progresar Por la banda derecha Se arrebó la primera No va a ser nada fácil De Sergio Sí, falta Le falta porque Le da cuando ya No había balón Ya de decir Que para los árbitros También ahora El partido Se pone interesante Quería salir A la contra Rullé Serrano En largo Jesús No pudo controlar Gadella Pero a mí me parece Que hasta ahora Están bien los árbitros Porque penalti Ha sido penalti Es decir De verdad Que algunas faltas Se les pueden haber escapado Pero esto no es un partido fácil Ramón Vamos a ver ahora Con el cambio De Ortiz Vas a tener menos ocasiones Joao Batista Con Adolfo Vuelve a apoyarse En el brasileño Que trataba de desbordar Ahí a Borja Tenía ventaja El jugador madrileño Gadella jugando ya Con Ortiz Va ganando velocidad El juego también De Movistar Aunque Efectivamente Como dices tú A veces pueden caer En la precipitación Y ese puede ser Ahora mismo Con todo lo que queda Por delante Ese puede ser El mayor peligro También para Movistar Sí Porque Porque un robo Un cuarto gol Que producto de un robo Ya sería una Labor muy complicada Juanjo Un equipo como el Barça Como defiende Tafi Presiona Ferrao Tratan de subir Trabajo Dos para uno A punto de quitársela Se la quita Diego Y luego El envío de Adolfo Ya pilló ahí Un poquito descolocado A Diego Claro que si hubiera llegado Ya el brasileño Hubiese sido Increíble Lo de esa jugada Yo digo Lo que defiende Adolfo Fíjate que siendo Un jugador ofensivo Va mejorando día a día En ese aspecto Sobre todo Ya le veremos luego En el 5 para 4 Si el resultado va así Como es el hombre del vértice El primer hombre Que está defendiendo Esa línea de pase Que golazo El gol El trallazo mete ahí Diego Lo habíamos repetido Diego Que saltó ahora Con Tafi Balón para los Visitantes Y Andreu Para los locales Perdón Y Andreu Plaza Que no Que no Escatima Sigue ferrado en la pista Fíjate con esa posible Eluxación Que le han metido al hombro Ahí le tiene Sí, un ferrado Que sigue con el hombro Rígido Y que a pesar de todo Ahora sí Ha conseguido hacer Su jugada Favorita Mira cómo Se queja ahí Qué difícil Es marcar a Ferrado Dios mío Qué difícil Aunque le conozcas Y es la primera vez Que lo ha conseguido En todo el partido Así de forma clara Bueno, la del palo Del primer tiempo también Bueno, sí La del palo Es verdad Ahora Lo ha dejado pasar Gol, 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 gol Gol Cerrado Madre mía Lo que ha hecho Tocó ahí Lo justo Para despistar a Ortiz y a Jesús Herrero El balón entró llorando Pero se convierte En el cuarto gol Del Barça Otra vez A balón parado Otra vez A balón parado Otra vez La estrategia Y insisto Yo creo que ahí Jesús es que Siempre tiene esa tendencia Insisto que ahora Es fácil A Bueno, espérate Que no lo van a dejar Y otra vez Al ataque el Barça Tocó Gadella Para A tomar esa posibilidad Que va mucho A cortar la línea de pase Va mucho a interceptar Y esos son los riesgos Que tiene ese tipo De circunstancias Cuando luego va para atrás Ha recuperado Adolfo Que pelea con Gadella Pelea también con Tafi Balón para los locales Ahí la toca el de Santa Coloma Hacia Joao Batista Diego Ahora está crecido El Barça El recorte de Diego Gol 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 Otra vez Lo mismo Ante un gol Del Barça Se produce La desconcentración En Movistar Se producen Los desfíces Mira ahí vemos A Carlos Ortiz Tirando Fíjate que lejos Está la marca Con una sola finta Y luego un disparo Ahí ajustado Al palo Mira, mira Mira que lejos Gran enfado El de Carlos Ortiz Vamos a ver Si podemos escuchar A Jesús Que buen movimiento de Diego Yo creo que ha sido un tiempo Sobre todo para pedir concentración Para decir que la situación es muy desfavorable Cuatro goles ante un Barcelona y en el Palau Es muy difícil Vaya gol de astucia este Como consigue darle ahí Si, se mete entre todos No se lo espera Jesús que de repente se encuentra con el balón Claro, te digo que no le podemos ahí Hombre, cada uno tiene su estilo Y es verdad que ahí hace Ferraro una cosa extrañísima Y Jesús le pilla reculando Triplete de Diego Sí, y ojo que Se ha ido ya a los veinte goles Y cuatro de estrategia Cuatro goles Veintiséis Ferrao Se dice pronto Es que llevan cincuenta entre los dos Sí, sí, sí Está Diego en un momento Bueno, 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 bueno Esto empieza a recordarme ya Gancho El 7-1 de la segunda vuelta de la temporada pasada Es verdad Un partido Ojo, sí, porque Vuelve Ricardinho Vamos a que Pola Creo que tiene que recuperar el orden Movistar Primero tiene que recuperar la concentración Luego recuperar la pelota Y a partir de ahí empezar a remontar Si quiere Momento delicadísimo para Movistar Inter Con ese 5-1 Pero La esperanza para ellos Es que quedan todavía casi doce minutos Y que el Barça tiene cuatro faltas Sí, pero no ha estado Claro, si el Barça sigue jugando como hasta el momento ¡Uf! El tiro de Humberto lo sacó Juanjo Yo creo que ahora todavía es más importante eso que hablábamos del penalti En ese momento Claro, claro Fíjate De haberse puesto 3-2 Humberto Punterazo que se estrella en Quintela Trata de salir jugando Diego Espera la llegada de Humberto Ahí por si le hace falta No puede con Pola No puede con Pola Y al final llega también Carlos Ortiz Que se va calentando Se enfada Diego Ahí lo sujeta Pola Muy bien ahí Pola Muy bien Pola Fíjate que es un hombre Que es de los más impulsivos Y los más temperamentales Fue expeditivo ahí Carlos Ortiz En el despeje Pero estaban peleando ahí Diego con Pola Diego Bueno Yo creo que no hace nada Carlos Carlos hace lo que debe hacer Que es despejar Y luego Se acaba enfadando Diego Sí, pero No sé A lo mejor ha habido algo que no vemos ahí Porque la reacción de Diego Ha sido de muchísima enfada A mí me parece que Carlos ha llegado despejado Juanjo Con Adolfo Levanta la vista El de Santa Coloma Combina con Joao Batista Está Quintela arriba Se enganchó Pola con Adolfo Segunda falta de Movistar Rápidamente Adolfo la pone ahí para Quintela No, no Dice Dice Diego Martínez García Que hay que sacar en condiciones Vamos a ver porque Sigue, sigue Inter sin estar Sin estar a gusto No le hemos visto excesivamente Ni siquiera cuando iba a favor en él En el marcador No, bueno Todavía en la primera parte Vaya que vaya Pero en la segunda Madre mía Adolfo Otra subida ahí Ruggé Uy, 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 uy Lo que se le fue Adolfo Rápidamente Jesús Serrero Riccardiño esperando un apoyo Se decide por la acción individual Y ahí no tiene problemas Juanjo Claro, Movistar le quiere dar velocidad también al partido Otra clara, clarísima ocasión del Barça Pudo ser el sexto Pudo ser el sexto Ese de Adolfo que vemos ahora repetido Amagüen largo Xavier Colts Y sigue arriesgando con Ferrao De 18 años Y ahí tenemos efectivamente Ferrao Que sigue con el brazo Sí, parece raro Totalmente pegado al cuerpo Intentando sufrir lo menos posible Ese hombro izquierdo Saque de esquina Ahí la juega Daniel Encarando a Ruggé Serrano Tiene que pasar a Riccardiño Pero aparece Colts 18 años tiene El mismo que su dorsal El jugador de Manresa También campeón de España juvenil Con el club y con la selección Ahí Humberto Tocó Juanjo Ahora saque de esquina La verdad es que en cuatro minutos de descosido Ha tenido Movistar Esos minutos malos Esos minutos de desconcentración Y a partir de ahí El Barça ha jugado Hola Uf, que desviado le salió Albigues el tiro Otra vez en largo Hacia Ferrao Escurrió el brasileño Que lleva dos goles En el partido de hoy Rafa López Dominando con Xavier Colts Trata de presionar Daniel En largo Juanjo Uf Yo creo que tocó Jesús Herrero Como poco hay córner Por lo que estaba pidiendo el Palau Y es que tocó Jesús Herrero Fuera del área Vamos a verlo Antes vamos a ver el ataque del Barça Ruye al bloqueo Rafa Otra vez Ferrao Ferrao Salió Mordida Esa volea Que ha despejado Ricardinho Como está sufriendo Movistar Sí, sobre todo en la estrategia En la banda, mira Ahora interceptó Ricardinho Trata de salir con velocidad del portugués Pero mira Ya rodeado de tres jugadores Colts, Rouget Y Rafa López Gran repliegue del Barça Y un mérito añadido El no haber cometido más faltas Sí, están aguantando ya Desde Hace siete minutos Sin cometer una falta Ahora el que la ha hecho Es Ricardinho Tercera de Movistar Se va igualando En ese aspecto Que era el único Lo único favorable Que tenía El equipo de Jesús Velasco Era ese Esa ventaja tremenda En las faltas Pola Se anticipó a Ferrao Que no ha podido saltar Por temor a hacerse más daño En ese hombro Ha recuperado Diego Vaya partido el de Diego Se la quita Ricardinho A Ferrao Ha caído Ahí hay la quinta Del Barça Ahora sí Diego La cometió sobre Ricardinho Que pide que se seque la pista Muy clara La falta del Barça A 8'44 Bueno Pues deja de ser otra No deja de ser otra opción De engancharse al partido Lo que pasa es que Claro Cuando tú fallas un penalti Con cuatro goles De desventaja Y menos minutos Y mucho menos minutos Creo que el penalti Ha sido Clave Tiene mucho mérito Este Barça Tenemos que recordar Todas las ausencias Que tiene Todos esos cinco jugadores Que hoy no están Un equipo con seis bajas De gran altura Es impresionante La verdad es que Es la confección De la plantilla Y el trabajo Del cuerpo técnico Ahí juega Sergio González Con Adolfo Atención al de Santa Coloma Volvió a rondar El gol Adolfo Hay dos velocidades En el campo Ahora mismo La que le está metiendo El Barça Sobre todo Ahora con los chavales jóvenes Ha metido la mano También Jesús La parada importante Diego Callazo Que se va arriba Bueno ya Han visto que la estrategia Casi toda Está terminando En jugadas peligrosas Yo no sé Qué le está pasando Hoy al Movistar Porque es irreconocible Sí No, no, no Es Daniel ahí El rebote Favoreció Humberto Sin problemas Para Juanjo Que la lanza Ya en largo Hacia Sergio González Sí, son esos días Ramones Los que no saben nada No hay nadie Que tampoco lo arregle Muchas tiras de individualidades O tiras de alguna genialidad Pero hoy No ha estado a gusto En ningún momento En el partido Ahí va Ricardinho Con su clásico Banana shoot Pero desde 20 metros Pero desde 20 Esa trayectoria Elíptica Que hace El disparo El banana shoot De Ricardinho Aunque ahí Intervino Con mucho éxito Para su equipo Juanjo Rafa López El que juega Ya hacia Adolfo Pero eso Eso demuestra Un poco la precipitación Porque no es normal Buscar un gol De 20 metros Ahora ahí Entre Darla Ni Ricardinho Darla Ricardinho Ricardinho ¡Gol! De Movistar ¡Qué golazo! ¡Qué movimiento de Ricardinho! ¡Qué bueno es este tipo! Fíjate ahí Ahora en el robo Fíjate Mira lo que va a hacer ahora Ese movimiento de espalda Y luego la finalización Y el detalle de Ricardinho Que le dice Cabeza, paciencia Queda muchísimo partido Más de 7 y medio Pero son 3 goles Para remontarle Al Barça Ni más ni menos Diego Encarando ahí a Lolo El mejor de partido Para mí Diego Zufo Este número 7 El mejor del partido Al final se le acabó Quedando el conjunto madrileño Y ahora va a meter A Gadella también Ahí va Lolo A punto de complicarle La vida estuvo Adolfo Oiga Ricardinho Encarando ahí a Joao Batista No se entendió En el pase hacia Daniel Recupera el Barça Curioso porque Joao le marca a Ricardinho Mirando a los ojos Yo creo que Ricardinho Mirándote a los ojos No te va a dar ninguna pista Juanjo Al contrario Claro A lo mejor esa es la pista Donde no esté mirando Ahí va de nuevo Ricardo Filipe La Silva Braga Jugando con Darlan Se la sacó muy bien Sergio González Aunque luego se pasó De frenada a Adolfo Ataque para los visitantes Tocó Lolo Van a seguir arriba Otra vez sacará de banda Ricardinho Toca sufrir en defensa También 5-2 Pero esto no se ha acabado En absoluto Todavía con 6-40 Para llegar al final Ese gol que es Por el momento A lo único que puede La única esperanza Que puede agarrarse Movistar Inter Ese gol de Ricardinho El caracoleo ahora Del portugués No puede con Rullés Serrano Que está haciendo Pues como en los últimos Encuentros que le hemos visto Un gran partido No pudo alcanzar La pelota Darlan Pero insisto No vemos esa consistencia Movistar Ese empaque Que le ha llevado A llevar 15 partidos No, no, es irreconocible Bueno, ahí ha podido Es irreconocible Este Movistar Sobre todo por esas Bueno, de verdad que en la Copa Fue de menos a más Y luego al final Se acabó alzando Con el título Ese partidazo Que vimos contra Contra el Pozo En los penaltis Pero es verdad que fue De menos a más Y fue un equipo Cada vez más Más reconocible Este partido No ha sido Ha tenido esos minutos Del primer tiempo Yo creo No sé Si ese tercer gol Veíamos a Joselito Que lleva muchos minutos Sí, verdad El gaditano Diego Y además está el partido Para Joselito No la llegó a tocar El brasileño Así que juega ya Movistar Gadella Buscando un apoyo Por la otra banda Está Darlan Encarando a Diego Enrique Zufo Y yo creo que El número 7 del Barça Yo creo que el portero Jugador también Es otra opción Que debe Aunque sea Porque además aquí El gol a verano Lo tienes perdido Sí o sí Es decir que Que ahora mismo Habiendo perdido en casa No tienes que especular O los goles O ganas O lo tienes perdido Juega Lolo No puede con Rafa López En primera instancia Sí en segunda Pero al final Despejó Ruggé Serrano Fíjate Ha pasado el balón Por encima Del marcador No ha tocado En ningún sitio Y de toda la estructura Metálica Ya vemos a Daniel Ya está Daniel Recariño en el uno Contra uno Ya está Daniel Efectivamente con la camiseta De portero jugador Quedan 5'20 Y ya tenemos A Movistar Jugando de 5 No es por otra parte Muy habitual Ver a Movistar Jugar de 5 Lolo Al rincón Se va Tafi Y Ricardinho Darla Ni Lolo Más cerca De Daniel Siraisi Yo supongo Que enseguida Saldrá Adolfo Para ponerse ahí En la primera línea Defensiva Darla Puede con él Rafa López Y el tiro De Diego Sale desviado Mira lo que te decía Ahí sale Adolfo Efectivamente Sí se pondrá En primera línea En primera línea Sí porque creo que Hace los desplazamientos Muy rápido Tapa la línea de pase Y te roba Y tiene un buen salto Tiene un buen salto Para robar Exacto Ricardinho Bueno Armando de nuevo Su jugada de 5 Movistar Inter Vamos a ver en este segundo Intento en el primero Acabó rematando Diego Aunque le salió muy desviado Al jugador del Barça Mira mira como va tapando Adolfo la línea de pase Ahí Ricardinho Y al final Hay saque de esquina Tocó Adolfo precisamente Se retira Lolo Entra Humberto Sí claro Nombre más ofensivo Más madera Más leña Más artillería Quiere Jesús Velasco Está jugando con todos Ofensivos Menos Daniel Son tres goles De desventaja A 4'18 Darlan Sí sí Tiene a todos Los ofensivos Tafi Humberto Darlan Ricardinho Ahí va Tafi Con Humberto Atención que la coge Adolfo Ahora Joao Batista Y ha tocado Daniel Para impedir el tiro A puerta vacía Sí Fíjate bien la defensa Del Barça Sobre todo Para que no le lleguen Los balones A Ricardinho Aquí en la banda derecha Bueno Segunda jugada De 5 Que concluye Con lanzamiento De los jugadores Del Barça Y sin lanzamiento Tuyo Sin finalización Joao Trataba de desbordar Para Tafi Y el balón Es para los visitantes Cambia A Jesús Herrero Y a Lolo Para defender A Humberto Y a Daniel Los dos brasileños Los dos internacionales Para el ataque Ahí se van arriba Mira Ricardinho A pierna cambiada Ahí es lo que Está intentando evitar El Barça Daniel Entre un bosque De piernas Y atención Ahora Diego 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 El póker De Diego Se decía Que era el hombre Del partido La verdad Es que le está saliendo Todo Lo está buscando Está peleando Está defendiendo Qué partidazo De Palmitos A mí creo Que es la mejor Temporada De las cuatro Que lleva en España De momento 21 goles Cuidado Para Adona Ahora De Juanjo Pero paradón Porque venía La pelota mordida So todo lo que Lo que comentaba Ramón Que es que no está dando Ahora otra intervención A trallazo De Darland Sí pero son Son zapatazos No son jugadas De excesiva elaboración En el cinco para cuatro Ricardinho Yo creo que Ya este último gol De Diego Sí, sí Bueno, claro Ha finiquitado Las aspiraciones De Movistar Que lo sigue intentando Y que lo consigue Ahora con Humberto Gol de Humberto Después del primer tiro De Ricardinho Que mira Arriba Al luminoso Para comprobar Que quedan Tres minutos Tres minutos y seis segundos Palau volcado En favor de su equipo Vaya partido Yo supongo que Andreu pedirá Tiempo también Aunque solo sea para descansar Y por un poco Bajar las revoluciones Del equipo Recordemos que el Barça Tiene cinco faltas Desde hace ya Cinco minutos Pero no han podido Aprovechar el uno contra uno Los hombres de Jesús Velasco Que siguen ahí Jugando con Daniel Deportero Jugador Está Tafi Por el otro lado Hacia él Va la pelota Interior Hacia Humberto Amagó Darlan Ahora Cuidado que se hace un lío Con el control Daniel Tafi Humberto Uy, 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 qué poquito faltó ahí Ahora en corto Juanjo con Rafa López Adolfo cambia de marcha Pero atención, la recuperación de Movistar La acaba furtando Rafa López Tocó en última instancia Ruggé Serrano 2'20 La verdad es que con este resultado También hay un perjudicado colateral Que es el foco Si hubiera ganado hoy Movistar Podría haber optado por esa pelea Por la tercera plaza Ya ganando el Barça Si hubiera quedado hipotéticamente a dos puntos del Barça Si hubiera ganado Movistar Con lo cual tienen diez opciones Ahora ya se le va a cinco Se seguirían manteniendo las distancias Porque vamos a ver cómo acaba aquí el partido Al que todavía le quedan 125 segundos De inusitada emoción A pesar de esos tres goles de desventaja Que lleva Movistar Inter El tiro de Tafi Vuelve a sacarlo Juanjo ¿Y al público cómo reacciona también para apoyar al equipo? Son 5.312 espectadores El dato oficial de asistencia al Palau Blaugrana Para ver este grandioso espectáculo Que nos están ofreciendo los dos primeros de la liga Borja Ahí se la queda Juanjo Que trata de marcar Que va a marcar ¡Uh! Faltó poco Para que llegara el séptimo Sí, claro Ya no tiene No tiene tiempo que perder Movistar Se va arriba de nuevo Pero ahí está bien colocado El Barça en defensa Bueno, pues este resultado De terminar así Vuelve a abrir esa Apasionante final Deja todo abierto Porque se quedará A solo dos puntos Y el gol haberás ganado El Barça Tiene que jugar todavía Movistar Contra Peñícola Entre otras cosas Dios mío, y el gol haberás ganado del Barça ya Sí Taffi Se le acaba el tiempo a Movistar Dentro ya prácticamente del último minuto Borja Daniel se anticipó Ruggé Serrano Y no acaban de finalizar la jugada Los de verde Mira, Paco Serrano también sufriendo Pero menos ya Ya los rostros del palco No, yo creo que ya Imposible, imposible Dejó pasar Borja Tiro de Riccardiño Vaya puñazo Que pegó ahí Para intentar sorprender a Juanjo Y de hecho lo hizo Pero no salió con la dirección adecuada La gente como está disfrutando Un equipo que lleva Recordemos dos años Casi en blanco Un equipo que venía de ganar Tres ligas consecutivas Luego ese reinado Lo ocupó Movistar Con las tres últimas Y han hecho un gran esfuerzo Una renovación enorme en la plantilla Empezando por el cuerpo técnico Con Andreu Plaza Y con Miguel Rodrigo Y con Miguel Andrés Y además Yo supongo también Ramón Para tu autoestima Después de venir De caer eliminado en cuartos Ha tenido que tocar No le quedaba otro remedio a Daniel Está indirecta Joao decía Cancho, perdón Sí, decía que la autoestima del Barça Después que salió tocado Un poco de la copa Cayendo en cuartos Pues hoy sale muy reforzado Y recordando Insisto Esas seis bajas Tan importantes Hay que ver Pola El gesto de Pola De vaya ocasión Que se nos ha escapado Para sentenciar Sentenciar ya Lo que hubiera Lo que sería Caso de que se produzca Todavía Puede Sábado Partido que les vamos a ofrecer También en Teledeporte Ya les digo Sábado no, domingo El próximo domingo Día 2 de abril Domingo Día 2 de abril A las 6 de la tarde Movistar Inter Jaén Paraíso Interior Partido Que fue también Una brillante semifinal de la copa Concluye este encuentro Victoria del Barça Ante a Victoria del Barça Por 6 a 3 Y eso que al final Movistar Inter Ha arreglado un poquito El resultado Con esos dos últimos goles Sí, pero yo creo que ninguno Presumíamos un final tan tranquilo Para el Barcelona Un final en el que Al final No ha sufrido Ni siquiera con el juego De 5 para 4 Lo que cabría Pensarse de un equipo Que era líder Y es verdad que sigue Primero Que sigue siendo el máximo Candidato a ganar la liga Pero Ramón Yo insisto En el doble enfrentamiento Tanto en Torrejón Como en Barcelona Ha ganado el Barça Y eso Es un factor importante Con Juan